Miro para el cielo, me mira la gente, para ellos yo soy diferente Los gritos rebotan, la vida de frente, la pelota me grita, te toca Las piernas me ruegan que no, pero el alma me ordena que sí La vida es así, y si voy a morir, moriré de primero Sabiendo que soy un guerrero, mis padres me dieron la raza y la vida ¿Qué pasa? No pienso perder en mi casa Yo corro adelante, el cronómetro corre de 90 a 0 No importa, yo sé lo que quiero, persigo el balón con las manos en el corazón Asustado me mira el portero, las manos al sol y en mi pierna no impacto certero Sube la mano y grita gol Sube la mano y grita gol Sube la música que llega, la fiesta se pone caliente, la casa está llena de gente Sigue bailando en el aire, se siente el ambiente Lleva las manos al sol, con el alma grita gol Sube la mano y grita gol Sube la mano y grita gol Caliendo en el aire, se siente el ambiente Caliendo en el aire, se siente el ambiente Sube la mano y grita gol Nice by twice, no te miento, yo no sé perder Fuck you man, siempre arroja la mano y grita gol Sube la mano y grita gol Sube la mano y grita gol Miro para el cielo, me mira la gente, para el chocho soy diferente Los gritos rebotan, las luces de frente, la pelota me grita Te toca, las piernas me ruegan que no, pero el alma me ordena que sí La vida es así, si voy a morir, moriré de primero Sabiendo que soy un guerrero, mis padres me dieron la raza Y la vida, ¿qué pasa? No pienso perder en mi casa Yo corro adelante, el cronómetro corre del 90 a 0 No importa, yo sé lo que quiero, yo quiero ganar y a la gente poner a gritar Yo quiero ganar y a la gente poner a gritar Y la vida, qué pasa lo que quiero Viene la mano y grita gol No es mi culpa que yo juegue más por partes No es mi culpa, mami, así nací, I'm Spider-Troy No te miento, yo no sé perder, fuck you man Siempre gano, ya me acostumbré This is fly ball, baby, we're so tight Kelly, el dandy, we don't talk, no shit We can give it all night if you'd like Fuck you man, siempre gano, ya me acostumbré